Creo que es un término que se ha utilizado mucho y creo que lo vais a entender rápido. Entonces, en la pandemia se ha utilizado mucho el tema de los clústeres, ¿no? Del rollo de, oye, se define un clúster por, digamos, contacto, ¿no? X persona ha tenido contacto con su familia y, a lo mejor, con un amigo y con gente del trabajo. Entonces, a todas esas personas se les aísla, ¿no? Pues es lo mismo. Funciona muy parecido esto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues tú define los clústeres, ¿vale? Pues imaginaos, ¿no? El coronavirus, ¿no? Pues aquí hay tres infectados. ¿Con quién se ha, digamos, se ha tenido contacto, no? Los contactos más cercanos se unirán a ese clúster y, digamos, será un clúster. Entonces, el CAMIS, conforme, digamos, se definen tres clústeres de manera aleatoria, ¿vale? Por el gráfico y se van ajustando a los puntos en el gráfico. Y tú luego puedes definir, dependiendo de, digamos, de las zonas, se pueden definir tres clústeres, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y veis, ya se han definido tres zonas más cercanas, ¿vale? Y se va ajustando, digamos, a todos los puntos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer en nuestro modelo? Muy sencillito. Pues con los barrios, por ejemplo, se me ocurre, lo podemos hacer ahora con los barrios y con el precio. ¿Por qué? Bueno, podemos poner barrios caros y barrios... ¡Gracias! ¡Gracias!